La gallo 320, hora del accidente en la casa, locos, burna de familia, represento y todo el pinche cotorreo, ¿cómo andamos? De repente me empezaban a decir, la gallo, supongo que fue por fumar o por peleonera. Le puse el 320, te había platicado que era la hora en la que falleció mi papá. ¿Cómo visualizas el rollo ese de la muerte? Lo veo como... ¿Cuántos años tenías en el 2016? Pero eso me lleva a otro tema. Yo ya me iba a mis entrenamientos sola desde los 10, 12 años. ¿Qué entrenabas? Lucha olímpica, levantamiento de pesas y esgrima. Yo estudié teatro unos seis meses. Yo cuando estaba en la primaria, había unos morros que se agarraban a freestalear. Creo que el arte me ha salvado desde hace mucho tiempo porque incluso cuando, gracias a la vida, he podido conservar amistades y contactos que desde que empecé hasta ahorita siguen conmigo y me siguen apoyando. Esa rola también ha sido burna para mí. Aprendí a que si alguien te ayuda y todo, tú tienes que responder de la misma manera, siendo amable. Y es muy lamentable y a veces es muy doloroso porque a veces uno piensa que la gente con la que empezaste es con la gente con la que vas a terminar trabajando y no es así. Cállense a la mierda, déjenme rapear en paz.